El escritor José Esbarra fue el primero en acuñar el nombre o la frase del mal amor, justamente en su libro homónimo. Y entre muchas cosas nos dice, solamente un imbécil, que fuerte esta palabra, ¿verdad? Pero vamos a verla, contextualizarla. Solamente un imbécil se pregunta si es realmente el sonido del mar lo que escucha cuando apoya un caracol en su oreja. Ese imbécil fui yo, ¿se entiende? ¿Cuántas veces hemos sido presa de relaciones tóxicas, de personas que no nos quieren o nos quieren con un mal amor? Y nosotros insistimos en creer que podemos cambiarlos, en creer que ellos solos van a cambiar. Insistimos en creer el sonido del mar adentro de un caracol. El tema de hoy, por lo tanto, es psicopatología del amor. Estas relaciones conflictivas, tumultuosas, tóxicas, que transitan la psicología y transitan la psicopatología. Vamos a conducir la charla a través de algunas preguntas. La primera es, ¿cómo se elige una pareja? Y nos auxiliamos de Sigmund Freud para determinar eso. ¿Cómo se elige una pareja? Y él nos dice que hay dos tipos o dos personalidades diferentes para elegir pareja. Está el tipo narcisista, es decir, en donde yo elijo lo que uno mismo es, lo que uno quisiera ser. A veces uno quisiera ser una persona muy prestigiosa o un gran empresario. Y entonces, como no lo puedo ser, entonces me caso con alguien que lo es. Y de manera vicaria yo vivo ese éxito. Lo que uno fue, cuando uno emigra de un país y en nuestro país se ha sido abogado, se ha sido médico. Y acá se viene a realizar tareas que en la mira de esa persona son menos importantes. Entonces se casa con alguien que es un médico, que es un abogado. Y el segundo tipo es según el tipo de apuntalamiento o apoyo. En este sentido es buscar la pareja que nos apoye. El hombre buscará a la mujer nutricia, es decir, la que nos nutre no solamente por la comida, por la alimentación, por el amor, sino que nos nutre también como aquella madre que tuvimos. Es nutricia a nivel emocional, afectivo. Y la mujer buscará el hombre protector. Hoy en día las mujeres buscan los hombres protectores por razones bastante pragmáticas. A veces las mujeres muy jóvenes buscan ese hombre protector que hace las veces de padre. Y que la protege económicamente y la protege a todo nivel como debía haberlo hecho el padre y a lo mejor no lo hizo. O a lo mejor un padre que murió y entonces se reemplaza. Porque siempre existen causas psicológicas, emocionales, en todas las actitudes y elecciones, sobre todo en las elecciones importantes de nuestra vida. El segundo tipo de pregunta es ¿cuántos tipos de amor existen? Entonces, existen seis tipos de acuerdo con John Alan Lee de la Universidad de Toronto. Ahí lo tenemos. Escribe este libro, The Colors of Love. A cada tipo de amor le da un color. Y entonces él dice que hay seis tipos de amor y está bastante inspirado en la noción de amor del mundo griego. Está el amor erótico, que es romántico y pasional. Y por supuesto el color es el color rojo. Está el lúdico, el que juega, el hedonista, quiere decir que busca placer. Es el amor emocional y sin compromisos. La pasamos bien, pero sin compromisos. O salto de uno a otro, pero sin compromisos. O el hombre busca diferentes parejas. Y este color es el color azul. El estorje, y esto lo decían también los griegos, es el afectuoso, el de camaradería. Donde prevalece eso en la relación. Entonces, el color es el amarillo. Luego está el pragmático, el práctico. La pareja ideal. Es decir, aquella pareja ideal que es ideal económicamente, que es ideal en donde vive, que es ideal. Pero es pragmático, práctico, porque cumple realmente mis expectativas, digamos. Las expectativas o el ideal de pareja que yo tengo. Está el obsesivo, el maníaco. Donde prevalecen los celos, la dependencia. Es un amor disfuncional que ya está navegando la psicopatología que hoy hablamos. Y el color que lo determina es el violeta. Luego tenemos el ágape, que es el amor amistoso, también extraído del mundo griego, altruista. Aquel amor sacrificado que solamente piensa en el otro, se vuelca al otro y no le importan sus propias necesidades. El color que le corresponde es el color que le corresponde es el naranja. Entonces, sabiendo todo esto, y esto fue un libro que tiene una gran vigencia, a pesar de que fue escrito en 1973 y que su autor ha fallecido. No tenemos que preguntarnos cuánto me amas, sino de qué forma me amas. Me amas con un amor práctico, con un amor obsesivo y dependiente, con un amor amistoso. Me amas solamente para pasar el rato y un rato de placer. Me amas con las emociones, el amor romántico, pasional, que ahí tenemos erótico. Erótico viene de Eros, el dios griego de la pasión, del amor. Entonces, acá ya despejamos esta duda y sabemos que lo importante es preguntar de qué forma me amas. Entonces, la próxima pregunta es, ¿qué hace falta para lograr un buen amor? Después pasaremos a la psicopatología. ¿Qué hace falta? Porque es como una receta, en realidad. El buen amor en la pareja nos da algunas pistas, escrito por Joan Garrigat. Y fíjense qué hermoso el título, cuando uno y uno suman más de dos. Pero no solamente porque acá hay un niño y se casan y tienen un hijo, sino que suman más de dos, porque cuando dos personas se aman y están interpenetradas emocionalmente, generan un tercero incluido, que es la pareja. Y esto lo digo en mi libro de Madres a Hijas y la belleza de la familia. Ese libro es importante en cuanto a que remarca el hecho que debemos cuidar nuestra pareja, porque es algo que se genera con las características de uno y las características del otro. No tiene que ver con individualidades, con subjetividades, sino que es un concepto de a dos. Entonces, Joan Garrigat nos dice, la relación debería fluir sin grandes dramas. Si usted todos los días tiene que pelear, todos los días tiene que pelear por cosas tontas, si todos los días tiene que elaborar estrategias para que esa persona haga lo que uno quiere, para que se acuerde de qué me gusta a mí para regalarme en un cumpleaños, o cuáles son mis necesidades emocionales, digamos, esa relación no fluye, esa relación tiene una serie de obstáculos. Lo segundo que nos dice que las diferencias entre ambos no deberían ser insalvables, sino conciliables. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me caso con alguien altamente antisocial, por ejemplo, me caso con una persona muy violenta, pero yo lo amo, estoy apasionada con ese hombre, porque al principio es el amor altamente erotizado, apasionado, y yo soy pacífica, yo estoy por una vida en armonía. Esas diferencias son inconciliables. De modo que también las religiones ortodoxas, hay diferencias inconciliables. De modo que, atención con esto. Lo tercero es sentir que ambos se acompañan en su camino de vida, que yo acompaño al otro en sus proyectos, en sus deseos, y que él o ella me acompañan a mí. Ambos miembros deberían tener la confianza y la convicción de que el otro no los va a lastimar. A veces, entre las amigas, ¿verdad? Se dice, yo no sé, él tiene esas salidas. Es bueno en el fondo. Cuando decimos que en el fondo es bueno, ahí debemos entender que nos equivocamos. Una persona tiene que ser buena de fondo y de forma. Pero él es bueno. A veces grita y yo no sé, esta incertidumbre de no saber con qué va a salir y cómo va a reaccionar. Recordemos, hay que tener la convicción de que el otro no nos va a lastimar. Y por último, Garriga nos dice, es importante desear la felicidad del otro por encima de nuestros propios miedos. Y yo agrego de mi acervo personal de ideas y también de mis deseos. ¿De mis miedos? Bueno, porque si él o ella tienen que viajar porque son exitosos, tienen que visitar una conferencia, un congreso. El otro tiene que dejarlo a pesar del miedo de que pueda conocer a alguien. Porque cuando hay confianza, cuando se conoce bien al otro, no debemos tener esos miedos. Y si los tenemos, tenemos que superarlos. O hablarlos con la pareja. O visitar a un psicólogo. Y también de mis deseos. Porque claro, mis deseos es estar todo el tiempo con esa persona. Pero si no lo puedo estar, yo tengo que superar mis deseos. Y acá viene una pregunta que me han hecho muchos, muchas personas. ¿Cómo sabemos que estoy enamorada de alguien? ¿Cómo nos damos cuenta? Y esta es la respuesta. Cuando sus necesidades y deseos son tan importantes como los míos. Vale decir que voy a medir mi necesidad y mi deseo en base a la necesidad y deseo del otro. Es muy importante. Si yo cumplo con un sueño, yo voy a luchar para que el otro también cumple con ese sueño. Eso es el amor. Es una cosa mucho más profunda de lo que las telenovelas, que la cultura popular nos dicen, ¿verdad? Ahora vamos a la cuarta pregunta. ¿Nos enamoramos con el corazón o con el cerebro? Porque históricamente sabemos, o por lo menos nos han hecho creer, que nos enamoramos con el corazón. Y fíjese que Sara Leibovitz, PhD de Rockefeller University, y Donald Klein, doctor Donald Klein, de State University in New York, elaboraron toda una serie de estudios y determinaron que cuando una persona se enamora y ve en esa persona, digamos, el amor de su vida, lo que ocurre es que nuestro cerebro dispara en su primera etapa, porque ellos dicen que hay dos etapas, ¿no? En la primera etapa dispara feniletilamina. Este feniletilamina, este, digamos, químico del cerebro, a su vez, como impacta el hipotálamo, recorre todo el cuerpo y llega también a las glándulas adrenales que están los capuchones en la parte superior de los riñones y liberan dopamina, que es del placer, de querer volver a verlo, la oxitocina, esto que también las mujeres disparamos cuando estamos juntas y hablamos, adrenalina, noradrenalina y norepinefrina. Esto es todo lo que disparamos. Pero ya quiere decir esto, que hay una cascada de reacciones emocionales, de descargas neuronales, porque somos electricidad, la descarga neuronal, y somos hormonas en la química. Eso es todo, digamos, la fórmula de nuestro cerebro. Y entonces, fíjense todo lo que sucede. Cuando este cóctel irrumpe, irrumpe en realidad como una ola, es una ola, hay una urgencia, hay una efervescencia, un impulso, un oleaje químico, que parte del sistema nervioso autónomo. Entonces, ahí es donde comenzamos a sentir que nos enamoramos. Pero también, como va por todo el cuerpo, esa gran oleada toma todo el organismo. Entonces, llega, por supuesto, pasa por el corazón, ¿verdad? Y entonces, fíjense todo lo que sucede. El corazón comienza a latir a 130 pulsaciones por minuto. La presión arterial sistólica, que es la máxima, aumenta. Se liberan azúcares y grasas para aumentar la capacidad muscular. Se generan más glóbulos rojos para poder transportar oxígeno en todo el torrente sanguíneo. Entonces, se dice, este estado es el de siento o luego existo. Ustedes saben que René Descartes decía en el siglo XVII que es, pienso o luego existo. Es decir, que si yo no pienso, no existo porque tengo que elaborar con mi mente. En este caso, se borra por absoluto la razón, el entendimiento, el lóbulo prefrontal, y sentimos y luego existimos. Ahora viene, sin duda, una segunda etapa. Y es la segunda etapa, nos dicen ellos, en donde liberamos endorfinas y encefalinas, la serotonina, que es la hormona de la calma. Esta es la etapa en la que el amor se afianza, en que hay paz, hay armonía. Estamos bien con esa persona. Ahora bien, si el amor se cancela, se aborta todo esto, en la primera o en la segunda etapa, la persona se fue, o la persona me engañó. Ocurre, y nos dicen estos dos investigadores, algo muy sorprendente, hay depresión-angustia, padeciendo síndrome de abstinencia, al igual que un toxicómano, porque hay una adicción al amor, cuando el amor es intenso, también cuando el amor es patológico, pero hay una adicción a esa persona, que en realidad yo estoy tan acostumbrada a estar con ella, y estoy con él tan a gusto, que en efecto, si me falta porque se muere, porque se va, se fue con otra persona, algo inesperado, ocurre un síndrome de abstinencia, al igual que en el caso de una toxicomanía. Entonces, la segunda, la otra pregunta, que es la número cinco, ¿qué trastornos involucra el amor patológico? En otras palabras, ¿cuáles son los trastornos psicopatológicos del amor? Entonces, vemos en principio, la celotipia, el síndrome de Otelo, la persona que, los celos, vamos a aclarar, los senos son fundamentales, es importante sentir celos por el otro y demostrárselo, ¿por qué? Porque si no somos amigos, porque si no somos como hermanos, el celo, una dosis de celo es importante, no te voy a acompañar, porque no sé, qué sé yo, te pueden mirar, o lo que fuere, eso es importante y debemos hacerlo, no como hoy nos indican que, tenemos que ser como amigos, como roommates, que de paso tienen sexo, pero la psicopatología sería el síndrome de Otelo, Otelo, recuerdan, el personaje que mató a Desdémona por celos, el que tiene celotipia, se imagina todo, porque es un trastorno delirante, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son las personas? Las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo, y vimos que ha habido una forma de amor obsesivo, las personas que padecen trastorno de la personalidad paranoide, los que se sienten perseguidos, son más pasibles de poder desarrollar este síntoma. La indiferencia, la indiferencia es algo que lamentablemente existe hoy en día demasiado entre las personas. Y la indiferencia puede ser en personas con trastorno de personalidad esquizoide, son personas altamente desconfiadas y recluidas, y están allí. El trastorno paranoide es específicamente el que más se aísla, pero el esquizoide, digamos, es una persona aislada, aislada pero por completo. Y también puede padecer a la exitimia, que es un síndrome, o si no, una afección, la cual la persona no puede expresar las emociones. El marido alexitímico es el mejor de los maridos. ¿Por qué? Porque dice, mi esposo nunca habla, todo me dice que sí, siempre está bien. Pero atención, porque con el paso de los años, ese hombre que está diciendo todo que sí, que se siente muy cómodo, empieza a ser un peso muy grande, porque no se puede tener ninguna respuesta emocional de esa persona. Una vez que se pasaron todas estas hormonas que nos inundan de la pasión, resulta que lo vemos fríamente, y aquí es donde aparece la pregunta, pero ¿quién tengo a mi lado? ¿Con quién me casé? Luego tenemos la envidia y la competencia. Existe envidia, existe competencia en la pareja. Ustedes me dirán, no, ¿cómo va a existir? Sí existe, existe. Sobre todo hoy en día, cuando un hombre y una mujer exitosos, empresarios ambos, surge de pronto la pregunta o la afirmación, yo gano más que vos, o a ti, que tú. Y entonces eso molesta muchísimo, yo gano más que tú. Es decir, empieza esa competencia y esa envidia, que no debe existir en una relación amorosa, pero existe en las sociedades capitalistas, porque todo está reducido al dinero, el valor es el dinero, y entonces vemos estos cuadros muy a menudo. Esto sería el síndrome de Procusto, que muchos lo padecen, o el Echadenfreude. ¿Qué quiere decir el síndrome de Procusto? Bueno, era un personaje griego, muy antiguo, casi un mito, en donde Procusto era un posadero, e invitaba a todo el mundo a su posada, era la persona más amable, la persona más nice, todo el mundo lo quería, y los invitaba a pasar la noche, y les daba una camita que generalmente era muy pequeña, y entonces cuando se acostaban, los pies quedaban afuera, y él decidía, con mucha crueldad, porque evidentemente es un psicópata, cortarle las piernas que sobraban. Le corta las piernas, y ahí viene el dicho, me cortaron las piernas, ¿no? Es decir, tiende a cortarle las piernas, ¿para qué vas a seguir trabajando? Total, yo gano más, no tenés que insistir con eso, hay envidia y competencia. Y el Echadenfreude, viene de dos palabras alemanas, que significa alegría, y daño. Ya la persona se alegra, cuando la pareja fracasa. Ya el Echadenfreude, sale de lo social, de esa envidia social, y se establece en el corazón de la pareja. ¡Ay, qué suerte! Le fue mal, menos mal. Es decir, esto existe y es psicopatológico. Violencia intrafamiliar, bueno, es lo que más sabemos de la psicopatología de pareja. La tiene el trastorno, la persona que padece el trastorno explosivo intermitente, el antisocial, que está criado en la cultura de la violencia, y no es que no quiere a la pareja, es que es la única manera de comunicarse. El psicópata primario, que nació así, no tiene sentimientos, y va a usar a esta persona, digamos, para lograr sus fines. Si no los puede lograr de manera pasiva, porque en principio el psicópata no es agresivo, va a llegar a ser agresivo. Y el trastorno límite de personalidad, que son personas que se atreven a todo, que no le tienen miedo a nada, que están, digamos, de una manera por la vida, sin ningún recaudo, sin preservarse, ni preservar a los que aman. Otra vez la dependencia, manipulación y chantaje emocional, que estamos en el límite con la psicología. Las personas dependientes, las personas que no pueden estar sin uno, tienen un trastorno de personalidad dependiente, y un trastorno de ansiedad por separación. Si la persona demora 10 minutos, ya están llamando por teléfono, porque demoró 10 minutos en llegar a la casa, o tienen que saber específicamente siempre dónde están. Es decir, son problemas severos, sin duda, de la comunicación y problemas severos de trastorno mental. Otra de las psicopatologías que puede transformarse es la infidelidad. Y la infidelidad, desde el punto de vista de Freud, él nos decía, que el hombre, en la infidelidad masculina, viene de una mujer y pasa a otra mujer, ¿verdad? Entonces, esa mujer, de alguna manera, con los años y la convivencia, tiende a ser como la madre. De hecho, muchos hombres infieles dicen, no, no, mi mujer es sagrada, es la madre de mis hijos, y suelen llamarse mamá y papá en lugar de amor o te quiero, mamá y papá. Vale decir que el hombre, dice Freud, divide los dos afectos importantes, divide la pasión física del amor romántico, del amor familiar, de ese amor profundo. en lugar de estar las dos corrientes unidas, están separadas. Lo físico lo tiene afuera y el amor completísimo lo tiene adentro, en la casa, en el hogar. Vale decir que esto sucede así. En la mujer, la infidelidad, en realidad, tiene otros orígenes. La mujer hoy en día es infiel porque es muy común que las mujeres, en la subjetividad social, es decir, el discurso social, la mujer tiene que ser como los hombres, la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, dicen los movimientos feministas, y entonces, si el hombre es infiel, ¿por qué yo no voy a tener relaciones circunstanciales? Pero resulta que como tenemos dos cerebros distintos, varones y mujeres, cuando la mujer es infiel, se va a enamorar. Entonces, por más que intente, va a tener algunos amoríos, pero va a enamorarse de alguien. Cosa que al hombre puede no pasarle porque ya está enamorado de la mujer que tiene al lado de la casa, que es casi la madre, es alguien intocable. Hay una película de Robert De Niro muy buena que se llama Analyze This, en que el psiquiatra le dice a Robert De Niro pero ¿para qué tienes arriba a una mujer, digamos, contratada, un escort? ¿Por qué no puedes hacer cosas íntimas con tu esposa? Por favor, mi esposa es la madre de mis hijos. Entonces, todo lo que significaba los placeres del amor físico los hacía con la otra. Vale decir que esta división o dicotomía es muy común en los hombres. pero puede también ocurrir que sean hombres muy narcisistas o que tengan una autoestima muy baja y una gran inseguridad. Esos hombres que son histéricos en el sentido que salen por el mundo a ver quién los mira, quién no los mira, entonces tienen una gran inseguridad y no pueden inclusive tener una relación exitosa sexual con la mujer porque creen que la culpa es de la mujer. Entonces salen a buscar esa relación exitosa sexual afuera y resulta que, claro, el problema es de ellos, no es de las mujeres. Entonces van de una en otra, de una en otra. No se satisfacen porque no quieren enfrentarse a su propia inseguridad y a sus propios problemas. Ahora, todas estas cosas se llaman trastornos porque la Organización Mundial de la Salud dejó de decirles neurosis, ¿verdad? Aunque hoy en día hay alguna categorización dentro de estas que se pueden determinar como neurosis. ¿Por qué? Porque la neurosis implica un daño neurológico que esta gente no tiene. es exclusivamente un problema psicológico. Entonces se llaman trastornos y hay un libro que se llama ¿Cómo vivir con un neurótico? En casa y en el trabajo del doctor Albert Ellis y él nos dice que ciertas personas debido a sus creencias irracionales y condicionados por modelos inadecuados en la infancia van desarrollando en la adultez sentimientos de necesidad y desesperación por los otros en un afán desesperado y neurótico de compensar el afecto que no recibieron en la infancia. Esto lo decía Freud también todas estas personas ¿verdad? son personas que les han faltado y tienen agujeros huecos y lo intentan taponar con una relación que es patológica porque hay algo que les faltó. Entonces qué importancia tengamos cuidado con nuestros hijos atención pero ¿saben por qué? Porque todos los rasgos que vamos a elegir en la persona adulta para que sea nuestra pareja se aprenden entre los 5 y los 8 años esto lo dice un sexólogo que se llama Money es decir que ya está todo hecho entre los 5 y los 8 atención vamos a darle modelos adecuados a nuestros hijos y ahora ¿cuáles son las condiciones para desarrollar un buen amor? y entonces yo acá desarrollé un artículo que se llama Amatorio el decálogo del buen amor este decálogo es el siguiente dirigirme siempre al otro usando la palabra amor ¿por qué? porque es muy importante es como una especie de epifanía cada momento en el que yo estoy diciendo que a esa persona la amo estoy enfatizando esto en lugar de llamarlo por el nombre olvidemos de los nombres y dirigémonos al otro con la palabra amor además te amo en lugar de te quiero de manera frecuente es por nada si te amo mi vida ¿por qué? porque como decía Lacan la palabra funda un hecho cuando yo digo algo estoy fundando el hecho la prosecución de ese amor que en algún momento empezó y que debe continuar fuerte el lenguaje es poderoso estamos atravesados por el lenguaje desde pequeños de modo que es muy importante las palabras como nos dirigimos y por lo tanto son los buenos modales la etiqueta generalmente venimos a casa del trabajo donde tratamos a todo el mundo bien y llegamos a casa y lo tratamos mal a la pareja o nos sentamos y no hablamos los buenos modales como nos dirigimos mi amor por favor no me haces este favor que necesitaría que me ayudes en esto en lugar de decir che vení para acá que necesito hacer esto es decir los modales los buenos modales la etiqueta yo tengo un artículo sobre etiqueta y protocolo de las relaciones familiares hay que conservarlo porque después nos quejamos porque el otro se está fijando en otra persona y afuera atención siempre los van a tratar mejor entonces tenemos que tener cuidado necesidades y deseos debieran ser alternados hoy vemos una película que me gusta a mí otra que te gusta a vos bueno vamos a hacer ese deporte que te gusta a vos después hacemos el que me gusta a mí no imponer no que sea una dictadura el amor porque no lo es crear espacios personales y en común yo tengo que tener un tiempo personal en el que voy a realizar un trabajo en el que voy a ejercer de pronto realizar un deporte y él también pero también debemos tener espacios en conjunto ambos los dos en donde hacemos un deporte en donde leemos un libro en donde vemos una serie de temporadas que nos gustan cosas importantes que sellan que fraguan las relaciones de pareja no pelear ni solos ni frente a los hijos si peleamos frente a los hijos estamos dando un muy mal ejemplo y además los estamos hiriendo porque cuando peleamos frente a los hijos ellos dicen la culpa es nuestra algo hicimos papá y mamá se están peleando los niños inclusive los adolescentes siempre se culpan a sí mismos por lo que está pasando alrededor ahora no pelear solos porque pues si peleamos solos entonces nos estamos haciendo daño a nosotros y a ese tercero incluido que es la pareja que la debemos cuidar como si fuese una taza de porcelana entonces ¿qué hacemos si no podemos pelear y estamos en diferentes opiniones? debatir y analizar juntos antes que pelear es decir bueno mira vamos a parar porque vemos que esto se puede desviar a una pelea vamos a debatirlo vamos a analizarlo juntos ¿por qué tú piensas? ¿cuál es tu punto de vista? ¿por qué tú piensas así? y yo te voy a decir mi punto de vista y eso se hace rico eso es muy importante si somos personas que tenemos una una reacción rápida una reacción tumultuosa siempre ante todo tenemos que respirar respirar por la nariz exhalar por la boca 10 10 veces para que podamos tranquilizarlos y favorecer el debate y el análisis favorecer la relación cercana con la familia extensa aunque no esté mal por ejemplo no la mamá de mi esposo es terrible es una suegra espantosa si será una suegra espantosa pero a lo mejor es una buena madre para tu esposo o a lo mejor es una buena abuela para los hijos entonces vamos a favorecer esa relación vamos a la casa de la abuela vamos a la casa de los abuelos yo me hago a un lado y si me dicen cosas bueno sabré cómo manejar no voy a ir con la queja a mi pareja ¿por qué? porque es el hijo de esa persona y por más que tenga problemas la va a amar porque es la madre entonces de esto atención estamos enseñándole también a nuestros hijos y lo otro es convenir el manejo del dinero la moral y la educación de los hijos e hijastros antes de que se extienda la familia nos ponemos de acuerdo hay que ver que la pareja el matrimonio es un contrato es un contrato de hecho hay un papel que indica que nos casamos y si no hay un papel porque decidimos vivir juntos también es un contrato tácito de hecho no de derecho entonces tenemos que ¿cómo vamos a manejar el dinero? sobre todo si yo sé que la persona con la que estoy tiende a gastar mucho o tiende a ser a lo mejor un poco avara o avaro la moral ¿cuáles son las normas sociales que vamos a querer que nuestros hijos continúen que nuestros hijos sostengan desarrollen ¿cuál es la educación que le vamos a dar en esos valores en esos principios? y si tenemos hijos es una familia ensamblada hijastros también ¿qué le vamos a decir a esos hijastros y cómo lo vamos a educar? en el caso que no sean mis propios hijos finalmente profesar una religión es muy importante o creer en algo es decir hoy en día es un mundo descreído de todo es un mundo nihilista es decir nihilista de nihil viene de nada vamos a hacer una conferencia sobre eso y entonces no creemos en nada y entonces las relaciones se disgregan muy fácilmente si profesor creer en Dios por lo menos creer que hay alguien más arriba de uno que es el que gobierna las reglas las reglas o las leyes del universo ayuda mucho a una familia si tiene una religión relativamente ortodoxa ir a la iglesia juntos ese tipo de cosas son importantes y hoy en día claro que descreemos de eso porque han ocurrido casos en la iglesia de sacerdotes pedófilos todo eso lo entiendo pero vamos a ir más allá y vamos a hacerlo porque estamos creyendo en algo superior a nosotros que de paso de paso nos pone un poco más humildes porque el hombre la mujer los seres humanos nos creemos que somos los reyes de la creación pero atención hay un creador que está por encima de nosotros ustedes pueden llamarle naturaleza en ese sentido si profesan la religión de la naturaleza pues entonces cuidarle enseñar a los hijos cómo hacerlo les doy lo que son pautas ¿verdad? Emanuel Kant decía vive tu vida como si cada una de sus acciones fuera a convertirse en ley universal y él tenía el imperativo categórico y el imperativo hipotético ¿qué es el imperativo categórico? es que yo voy a hacer el bien aunque no me esté viendo nadie pues si yo hago el bien porque me están mirando ah mirá o me van a dar un premio eso sería el imperativo hipotético que hoy rige la vida de todo el mundo la gente hace el bien cuando lo ven cuando lo están filmando vamos a ver si hacen el bien en la intimidad de su hogar ¿verdad? o cuando tienen que ayudar a alguien y no hay público presente y no hay audiencia y no hay ningún tipo de resarcimiento ¿verdad? esto es muy importante más que besarla más que acostarnos juntos más que ninguna otra cosa ella me daba la mano y eso era amor nos dice Mario Benedetti ¿qué significa? significa que el amor no hiere que el amor calma armoniza que el amor nos ceda que nos hace sentir bien con el otro y conmigo mismo utilicemos esa clase de amor busquémoslo porque si no nos vamos a quedar adheridos a ese caracol del que hablaba Esbarra en la oreja pensando vanamente incorrectamente que lo que estamos escuchando es el sonido del mar los espero la próxima semana en otra conferencia y aquí arriba ustedes pueden ver les dejo dos títulos dos videos de mi canal de youtube el amor desde la física del universo y las dimensiones del amor en mi canal de youtube unifamilia.com los espero como les decía la próxima semana y les reafirmo quiéranse cuídense quieran y cuiden aquellos seres que aman hasta entonces y y y y y y y